Y cada juego entero, ¿vale? Es el que gana, el que haya ganado más juegos. Ahora os voy a dividir en 5 equipos, ¿vale? Desde ese momento, el equipo va a ser el mismo durante toda la sesión, para todos los juegos. ¿Vale? Así que voy a empezar a decir un número del 1 al 5, menos 1, que se quedará afuera, que según miramos el grupo de 5, porque estamos mezclando 3 de 5 y un equipo de 6. Así que empiezo. Vamos a ver un intervalo. Tenemos 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 y 2. ¿Cuántas veces? 2 al mismo y 2 al mismo. Ahora 5. Venga. Todos los 5 se lo ponen entonces. Los 5 con los 1, etc. No hay. 3, 1 aquí, 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 1 aquí. A ver, el primer juego se va a llamar Rebeco a caballo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a salir todos, nos vamos a poner al equipo alrededor de esta línea blanca, con una pequeña separación entre un equipo y otro. Como dice el nombre, Rebeco a caballo, es decir, os tenéis que poner por pareja más o menos, uno tiene que esperar a que luego llegue el siguiente y tenéis que hacer ida hasta donde yo esté, que será la línea un poco más del centro del campo y será ida y vuelta. Cuando lleguéis, tenéis que cambiar el que antes ha sido el jinete, ahora será caballo. Tenéis que esperar a que llegue vuestra pareja del mismo equipo para poder salir. Regla, no podéis bajar del caballo, no podéis molestar a las demás parejas y si hacéis alguna de estas, si cumplís alguna de las reglas, tenéis que volver al principio. Así que, venga, rápido. Ida, vuelta, cambio, ir a la vuelta o cambiar la pareja. Es ir a vuelta, cambio la pareja y luego sale la misma pareja. Es que los que estáis cinco tenéis que esperar, el último tenéis que esperar para el que lo haya hecho antes, para el otro de ellos, elegís para que haga la ida y la vuelta de nuevo. ¿Cuánto se hace con todo el equipo? ¿Cuánto se hace con una pareja? Uno se hace con cuatro, uno tiene que salir con otro. ¿Quién son los tres de las personas? De hecho, uno debería ser un equipo de cinco, 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 cuatro. ¿Ahí cuánto soy? ¿Cuánto soy ahí? Ahí está de cuatro. Vale. Bueno, venga. Venga, pero nos ponemos de... Así. Oye, vosotros, ¿ahí? A ver. A vosotros, aquí. ¿Se pará un poquillo? A ver, la línea va a ser esta, vale, la línea va a ser esta, vale, la línea va a ser esta, vale, la de medio campo. Venga, preparado, listo, la. La reina va a ser esta, vale, la línea va a ser esta, vale, la línea va a ser esta. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Sanavale! ¡Sanavale! Bueno, ahora seguimos con la misma y para la misma forma, ¿vale? Va a ser igual, a partir del campo y volvemos Ahora es el siguiente juego Lo he llamado porque le habíamos jugado a las chicas Como... ¿Qué significa? No cada uno tiene una chica Sino que el mismo conforme yo vaya cambiando diciendo o haciendo algo tenéis que cambiar la forma de correr Cuando yo diga prueba, tenéis que ir a cinco horas ¿Vale? Cuando yo dé una palmada, tenéis que ir de espalda Cuando diga pirata, tenéis que ir a cuatro cosas Y cuando diga Pedro, tenéis que ir a cuatro cosas ¿Vale? ¿Habéis entendido todo? La mano abajo ¿Vale? Lo mismo No podéis molestar los demás Te dije No podéis equivocarlos Si lo equivocáis Tenéis que ir Otra vez a algún tipo O bien irse a alguien Si estáis aburrido 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 ¿Vale? ¿Todo entendido? Hay que tocar al siguiente para que no pueda ser ¿A pirámide? Cuatro años Si, si Lo que son cuatro repite el único ¿Vale? O sea, el primer fin El que sale del fin al primer fin tú ¿Vale? ¿No? No, no! No, no No, no No, no ¡Ah No, no